Cultivo de fresa en lana de roca El tallo de la fresa está constituido por un eje corto de forma cónica llamado corona, en el que se observan numerosas escamas foliares. Las hojas aparecen en roseta y tienen un gran número de estomas, por lo que pierden gran cantidad de agua por transpiración, y debe cultivarse en túneles de plástico o en invernaderos como los del sureste español. Las inflorescencias se pueden desarrollar a partir de una yema terminal o de las yemas asilares de las hojas. La flor tiene de 5 a 6 pétalos, de 20 a 35 estambres y varios centros de pistilos sobre un receptáculo carnoso. Lo que se conoce como fruta de fresa es en realidad un falso fruto, producto del engrosamiento del receptáculo floral. Sobre ese falso fruto se encuentran gran cantidad de semillas pequeñas que son las verdaderas frutas. Posteriormente nos estuvieron comentando este sistema de cultivo en fresa, así como el tiempo que llevan investigando con estas técnicas. Se están investigando dos sistemas de cultivo, obteniendo distintos resultados en cada uno. Tienen un sistema que va colgado del emparrillado del invernadero en dos alturas y en forma de zeta para que penetre bien la luz en las dos alturas. El otro sistema es en pirámide contra las alturas. El inconveniente es que se está viendo que con este sistema se tiene un poco de sombra en las plantas abajo, por lo que se está haciendo ensayos donde la punta de la pirámide se deja sin planta. El riego, como cualquier sistema de cultivo de lana de roca, se está haciendo por bandeja de demanda. Cada gotero tiene su piqueta y hay tres piquetas por tabla. Hicimos un corte en la tabla y observamos que el crecimiento de la raíz iba bastante bien. La lana de roca, al no contener mucha cantidad de agua, las raíces de la fresa se reproducen bastante bien. La polinización se hace por abejorros al igual que un cultivo hortícola como puede ser tomate. Incluso trabajan mejor que en esta especie en fresa. Las producciones rondan los 7,5 kg por metro cuadrado. Hay que tener en cuenta también que la densidad de plantación es mayor que en Huelva. En 2.000 m2 se colocan las plantas que en Huelva se hacen en una hectárea. Esto unido a que las producciones se adelantan en dos o tres meses hace que sea un cultivo altamente rentable. El riego se realiza por la parte superior de la tabla. Las piquetas se colocan con goteros autocompensantes para que el aporte de agua en cada planta sea uniforme. La orientación de las tablas se hace norte-sur con unos metros de separación de pasillo para que a las plantas les llegue la máxima cantidad de luz. Se está obteniendo una fresa de una calidad excelente ya que al no estar en contacto con el suelo no existen deformaciones ni enfermedades. Otra ventaja de este cultivo en este sistema es que al estar en la planta aireada apenas se hacen tratamientos fitosanitarios. Se utiliza como sustrato lana de roca porque es un sustrato muy aireado que impide diversas enfermedades. La fisiología del desarrollo de la planta de fresa es diferente según la época del año. En primavera, a medida que va aumentando la duración del día, existe gran actividad vegetativa, floración y fructificación. En verano, la planta se multiplica vegetativamente por estolones. En otoño, con la incidencia de días cortos, se empiezan a acumular reservas en las raíces y comienza la latencia de la planta. En invierno, la planta debe acumular el frío necesario para salir de la latencia. La fresa necesita sustratos aireados, bien drenados con niveles bajos de patógeno. Esto, unido a que las raíces son fibrosas, poco profundas y el 80% se encuentra en los primeros 15 cm de suelo, hace que la lana de roca se comporte como un soporte idóneo para su cultivo. La fresa es también muy exigente en las cantidades de agua, que deben estar muy repartidas a lo largo del día, así como a lo largo del cultivo, por lo que el riesgo por goteo es fundamental. El cultivo se resiente disminuyendo su rendimiento, con concentraciones de sales superiores a 0,8 mmHg. Tradicionalmente, se ha cubierto la planta con un plástico para evitar que la fruta tenga contacto con el suelo, por lo que este sistema de cultivo en lana de roca tiene otra ventaja añadida.